Están en el Museo Popular de Ciro, está la sesión del conflicto, si se puede llamar. Hable, hable. Gracias. Bueno. Ahorita se me va a parir conmigo. Le hago un puro de río. ¿Qué? Pues yo creo que antes de tirar el cuento también como... El primer choque de la imagen con un choque de llegar a cualquier paisaje o no. Entonces, empezar a descubrir los símbolos, las cosas que vos y las personas que te han ido aportando el material. De alguna manera seleccionan, ¿no? Como ese ejercicio curatorial de la memoria. De la enfermería popular, más bien. Bueno, comencemos con hablar en ese sentido. O sea, estos espacios son espacios populares. Porque nos han metido, nos han vendido la idea de que la música es de la burguesía, del capitalismo. El arte es de la burguesía, del capitalismo. Los museos son tradicionalmente de los ricos, de los que tienen poder. Obviamente, porque tienen poder, por eso lo hacen, ¿cierto? Pero eso no significa que las comunidades no pueden hacer sus espacios para mantener la memoria. Y la memoria depende también quién la cuente. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio que nos dice eso. Estamos hablando de esto que es el M-19 en el territorio y en el país. Y lo cruzamos con el Estallido Social 2021, ¿cierto? Y es muy parecido porque en el 85 los pocos milicianos que quedaron para enfrentar a 3.000 hombres de las fuerzas militares, pues al menos tenían algunas carabinas, algunos fusiles y se enfrentaron, ¿cierto? No eran 20 milicianos contra 3.000, pues es una diferencia muy grande, pero al menos tienen armas. En el Estallido Social inicialmente fue con palos, piedras, gás, molotó en contra de todo el aparato, pues, y de los fusiles del ejército, de la policía más que todo. El ejército lo hizo de una forma soterrada. Entonces, comparamos eso y los conflictos son los mismos. Desde que llegaron los invasores españoles a maltratar a los indígenas, después traen a los negros, también los maltratan, los torturan, los matan. El resultado es Sebastián de Belalcázar, que es el símbolo de la ciudad y que estos ricos quieren volver a montar otra vez allí, ¿cierto? Y entonces un psicópata asesino es el símbolo de la ciudad, una cosa muy compleja. Pero bueno, este que ustedes ven aquí es una medallista olímpica. Miren las comunidades cómo son. Que se llama Yaqueline Retería y se ha ganado dos medallas olímpicas. ¿Esa es la que estaba en la medalla? La que estaba allá, esa la pusimos nosotros cuando se ganó la primera medalla. ¿Y qué pasó? En el Estadio Social cayeron dos monumentos en la ciudad. Sebastián de la Casa que lo tomaron los Misa y este que lo tomó la primera línea de Siloé, de la Glorieta. Se preguntarán por qué, tiene algunas razones. Posiblemente Yaqueline se desclasó. El gobierno inicialmente cuando se gana la medalla, la primera medalla olímpica, la saca, le da apartamento, casa y entonces ya no puede vivir en esta comunidad porque es peligrosa. Antes no era peligrosa, antes de ganar la medalla. Y entonces cuando vos no tenés la siguiente capacidad y la dignidad, ¿si me entendés? Y el bajo de tu estima para poder discutir eso y decir, no, si yo no me voy de la barriada, como lo hizo otro símbolo nosotros, que fue el primer deportista de Siloé que fue uno de los olímpicos, que fue un futbolista muy famoso que todavía vive, Norman Emilio Elbarbi Ortiz, hijo de Mineros, que todavía vive en el territorio. Tiene como 76 años pero nunca se vive en el territorio. Entonces depende de tu personalidad también. Entonces, bueno, lo tumban, nosotros llegamos a una negociación para volverlo a levantar otra vez. El monumento. Pero ella se lanzó a la política por el partido de la U. Y después creo que parece que estuvo defendiendo a ese fico, ¿cómo se llama? ¿Fico qué? Me dijo Gutiérrez. Y entonces, claro, a ella, ¿cómo nosotros vamos a ir a tratar de levantar otra vez el monumento cuando ya hay un dolor más duro de la comunidad? Porque entonces sienten que definitivamente esa persona que nos ha dado ese triunfo, de esas dos medias olímpicas, es la única cariño que lo ha hecho. Pues obviamente yo la sigo queriendo mucho y reconozco que ganar una medalla olímpica es un camello. Reconocemos eso, pero entonces no podemos ir en contra de la comunidad, que la comunidad pues no la quiere. Ella tiene ganas el cariño si se lo quiere ganar, ¿cierto? Si no se lo quiere ganar el problema de ella. Entonces, ¿qué hicimos? Hace como un mes y medio fuimos y la cortamos porque no la pudieron desaparecer. Fuimos y la cortamos y dijimos, vamos a dar un ejemplo, llémosla para el museo para que también la ciudad, el alcalde de Cali, se lleve a Sebastián de Belacá y lo ponga en un museo. ¿Sí me entienden? O sea, esa es como la puesta de ese monumento allí. Porque hay que jugar también con la simbología. Bueno, y lo otro ya, entonces ya entrando a lo del M-19, hay parte de las armas derretidas en el proceso de paz. El proceso de paz más exitoso que ha tenido la insolvencia en Colombia ha sido con el M-19. Tenemos por el otro lado, entonces, el primer falso positivo documentado en Colombia que se da en Siloé el último día de septiembre de 1985. Este niño, Jorge Inieser, era un arriero de profesión. Las milicias, exactamente como pasó en el estadio social el 3 de mayo del año pasado, las milicias se enfrentan a la policía, el GOES. El GOES pide refuerzo del ejército, el ejército entra en la madrugada, el niño va a traer los caballos para entrar en una jornada de trabajo diario y un militar le pega un tiro en la cabeza y lo tiran a esta chamba. Entonces, el fotógrafo del periódico El Tiempo toma la fotografía del niño, se logra meter, aquí hay un militar, un soldado, un sargento oficial, con un fusil M-1 y se ven las botas allí. Y media hora después los otros periodistas entran y dicen, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos entrar? ¿Por qué dentro se mantiene corona? Cuando entran ya 30 minutos después, ya encuentran el niño con un fusil en la mano. El primer falso positivo documentado en Colombia. No quiere decir que no hayan existido falso positivo desde los españoles y siguen habiendo falso positivo, ¿no? Pero es el documentado realmente en Colombia, es el rey de ese en el 85. Entonces, claro, era Riero, allá en la estrella fue que lo mataron. Entonces, como esas cosas se van contando, y también insistimos en que las comunidades también tienen derecho a investigar. Es que no es exclusivo de la academia, no es exclusivo del sociólogo, del trabajador social, del académico formado en la universidad, no. Son herramientas. Claro, y entonces se le llama la atención aquí a los estudiantes que son hinchas de Fazborda. Fazborda va, el costeño Fazborda va, Fazborda viene el gurú de la sociología en Colombia y en Latinoamérica. Pero esa sabiduría de la IAP, investigación participativa, ¿cierto? Los estudiantes no la ponen en práctica porque no salen sino discutiendo en los periodos de la universidad y no se ve el trabajo realmente en las comunidades. Entonces, con esto damos no un ejemplo, sino como una idea de que las comunidades también investigan y las comunidades también tienen su sabiduría, ¿cierto? Bueno, entonces todo este es el proceso con el M-19, ya les conté eso. Y estas son las cabezas de los civiles asesinados en la Operación Navidad Limpia En el año 1985, volvimos a hacer el cuadro comparativo con el asedio social 2021 con la Operación Navidad Limpia. Entonces, esta es una obra de un artista local, el viejo Douglas, ¿cierto? Que la hace y le pone, si lo de luto, la hace en junio del año pasado, después de la muerte del Dollar City, todo lo que ocurrió aquí, esto lo van a ver en la parte de arriba. Entonces, esta sesión es una sesión más de contar un poco el conflicto. Y aquí nos encontramos con esta niña que está estudiando psicología en la Universidad del Valle. El papá de ella perteneció al M-19 en algún momento. Y aquí lo tenemos, el que está levantando los dedos, allá es el papá de ella. Ya después de que el M-19 se reinserta y se vuelve el ADM de M-19, un partido político, comenzaron a ser políticos. Entonces, a grandes rasgos, esta es como la historia del territorio en cuanto al conflicto. Y tenemos un problema complejo, porque nosotros cuando arrancamos a hacer turismo en Siloé, hace 25 años, nos soñamos con que este territorio se desarrollara turísticamente, pero nos advertían que volver vivible a una comunidad es sinónimo de que si no, la comunidad no se empodera y tiene autonomía y dignidad, termina vendiendo las casas al mejor postor. Si la casa estaba volviendo en 20 millones y le dan 200, pues la vende. Y así han pasado en muchas comunidades en el mundo, que los empresarios del turismo, los ricos van copando espacios privilegiados de las comunidades. Y se nos acaba de presentar un problema con gente que hace turismo a nivel local, que tiene un tour que valía 228 mil pesos y está incluyendo el museo sin pedir permiso. Entonces, una de las personas que tiene relación con el museo le llamó la atención y en medio de esa charla, entonces, dijo que él iba a descolgar esa propaganda y ya, entonces, cambió y ya bajó de 228 por una ruta por Siloé turística, ya bajó a 206 y no incluyen el museo de Siloé. Porque nosotros tenemos aquí una estrategia, todo el mundo puede ir al museo, todo el mundo puede ser turismo, cobrado o no cobrado, no hay ningún problema, pero tienen que decirle a sus turistas que el museo de Siloé no está en venta, no tiene precio porque la mujer no tiene precio. que este es un plus, que si lo tienen no pueden incluir en el paquete en el que están cobrando. Porque nosotros nos hemos distinguido desde hace 22 años con el museo de que no se cobra la mejoría de Siloé. Es más o menos como las historias. Y nos hemos vuelto, entre comillas, gente que nos hemos vuelto artista, yo no tengo nada de artista, sino que estas cosas las vamos ubicando de acuerdo a la historia del territorio. Entonces lo van a ver en la parte de arriba. Subamos. No lo voy a utilizar más como a mí.